¿Qué tal amigos? Soy Silvio de Acuarios OMB en vuestro canal y en este vídeo esta tarde quiero abordar lo que serían el tema de los golfis, los cuidados, enfermedades y requerimientos mínimos que necesitan en un acuario. ¿Por qué me es tan importante este vídeo? Porque existe la leyenda urbana o la creencia urbana de que los golfis son peces fáciles de mantener cuando verdaderamente no es correcto. Esta contradicción viene porque los peces de agua fría son siempre más fáciles de mantener que los de agua caliente, pero el problema es que la gente engloba a lo que serían los golfis, que pertenecen a la familia de los carasius, con los otros carasius que serían, como he comentado hace dos o tres vídeos, las carpas, los cois, los peces de cola simple o peces dorados, como los queréis llamar. Para que no os hagáis un pisto en este aspecto serían los peces de agua fría delgaditos de toda la vida. ¿Por qué hay tantas diferencias entre unos y entre otros? Empecemos. El desarrollo del vídeo puede que sea un poquito más largo de lo normal, pero es que lo quiero explicar bien, bien, bien y al 100%. Las diferencias son las siguientes. Tenemos por una parte los carasius normales y corrientes, que serían los peces delgados, y por otra parte los golfis. Lo que los diferencia primeramente es el cruce entre especies que tienen. Las piscifactorias cogen a los peces dorados, a los delgados, y evidentemente no los cruzan tanto entre familias para conseguir estos colores tan bonitos, estas colas tan largas, o estas formas tan exclusivas. ¿Qué problema tiene a la hora de cruzar un pez? Pues evidentemente que te vas cargando la genética. Cuando te vas cargando la genética, lo único que va a suceder es que el pez va a ser más propenso a contraer enfermedades, va a ser más inmune a la hora de tener cualquier tipo de problema. Que por ejemplo, adolecería a otro pez de agua fría, en este caso, coi, carpas o peces dorados, pero lo va a afrontar de peor manera. Eso por un lado, el tema de la genética, ¿vale? Porque está súper tocada en lo que serían los golfis. Por otra parte, la forma que tiene el cuerpo. Al tener el cuerpo más gordito, lo que nos enfrentamos es a tener problemas de oclusión intestinal, porque todo lo que sería el esófago, el estómago y todo lo demás está mucho más junto que en un pez alargado. Tenemos también las aletas, que siempre son mucho más largas y mucho más grandes. Al tener las aletas mucho más largas y mucho más grandes, los parásitos, la pobredumbre y todo lo que afecta a un pez, les va a afectar el doble, como por ejemplo le pasa a la familia de los Betta, y son cosas que poco a poco, parece que no, pero van haciendo que la cría y el cuidado del golfis sea mucho más difícil de lo que verdaderamente nos venden en las tiendas. Por otra parte, luego, por ejemplo, también tenemos el telescopio, que tiene los ojos saltones, tienden a darse roces con las piedras, por ejemplo, los Oranda o Boina Roja, tienden a sacar hongos en lo que sería el capuchón, y es lo que os comentaba al principio del vídeo, que como las piscifactorías y las tiendas, por derivación, le dan más importancia a generar un pez bonito, nos crea a nosotros mayores problemas. Lo que pasa es que la gente piensa que son peces, porque como lo fácil aquí, nunca mejor dicho, es comprar un golfis que se te muera, y a los dos o tres días ir a comprar otro a la tienda, pues evidentemente es el pez más vendido del mundo. ¿Qué tenemos que hacer para cuidar bien al 100% a un golfis, y que no adolezca de ninguna enfermedad, como por ejemplo he comentado, la oclusión intestinal, la hidropesia, escamas levantadas, pobredumbre de las aletas, hongos en el capuchón, etc, etc. Entonces, primeramente tener una buena aireación en el acuario. ¿Por qué es importante esto? Porque son peces que al estar constantemente alimentándose, y estar constantemente defecando, que eso lo hacen muchísimo, comen muchísimo, están generando un montón de CO2. El CO2 y la suciedad que generan sus heces, nos va a ensuciar el agua. Por tanto, se va a reducir lo que sería el oxígeno en el agua, y necesitamos darle un aporte especial de oxígeno, para tenerlos en una salubridad, en condiciones. Por eso, meteremos un aireador, meteremos por ejemplo una flauta, como tengo yo que ya la estáis viendo aquí arriba, que lo que hace es romper bastante la película del agua, para dejar que el oxígeno entre, y tendremos una filtración excepcional. Por lo que he comentado al principio, porque si un golfis es un pez que come mucho, defeca mucho, gasta mucho oxígeno, y tú lo tienes con un filtro pequeñito, lo único que vas a hacer es saturar el acuario, en la mitad de tiempo, que con cualquier otra familia de pez, y todo, a partir de ahí van a ser problemas, porque vamos a tener el agua con mala salubridad, contaminada, porque nos van a venir las infecciones, los parásitos, y las bacterias. Por tanto, imprescindible una buena aireación, si no llega a airear lo suficiente, pero con burbujas, que no mueva la cadena, lo que sería la superficie del agua, con burbujas. El filtro, pues evidentemente metemos un aireador. El filtro, que esté, por ejemplo, para 100 litros, como yo recomiendo siempre, 5 veces por encima. Para un 100 litros meteremos 400 o 500 litros por hora. Luego, por otra parte, la comida. Es imprescindible. Es imprescindible. Son animales onívoros. Lo que quiere decir esto es que no vale con que le echemos comida comercial, porque la comida comercial, bien es cierto que tiene un aporte de vegetales, de proteínas, de hidratos y de grasas, pero debemos de echarles vegetales. O en este caso, si tenéis plantas naturales, ellos ya se encargarán de ir picoteándolas para limpiarse por dentro y coger en la medida de lo que puedan ese aporte de vegetales que su cuerpo necesita. En lo que concierne a la comida, la comida deshidratada, como ya expliqué en otro vídeo, la tenemos que remojar siempre, tenerla en un taponcito o en algún recipiente donde tengamos agua del acuario durante dos minutos para que coja toda la humedad y no se les hincha ellos dentro. Y en lo que concierne a la temperatura, es otra cosa que la gente está equivocada. A ver, un golfis tú lo puedes tener entre 5 grados y hasta 28-30, aunque parezca una animalada. La temperatura idónea para estos peces está entre 12 y 18 grados. ¿Que lo quieres tener en una temperatura más fría? Lo que vas a conseguir es que el pez se quede aletargado, casi inamovible, que se mueva un poquito para comer y ya está. Porque como hace tanto frío, el pez tiende a reducir su circulación sanguínea y aletargarse. El lado contrario sería tenerlos a temperaturas altas, a temperaturas tropicales. Pueden vivir en ellas, pero como van a estar en aguas más calientes, van a acelerar su metabolismo. Todo ello va a hacer que vivan en vez de 5 años, 2 o 3 y su vida en general se va a cortar bastante. Y creo que no me dejo nada. Hemos tocado el tema de la comida, hemos tocado el tema de la filtración, hemos tocado el tema de la aireación, luego quedaría el tema de la grava. Tenemos que tener bastante grava en el acuario porque como he comentado antes, defecan mucho, esas defecaciones se tienen que quedar en la grava y por tanto, cuando vayamos a hacer el cambio de agua, sifonar de una manera excepcional. Porque ahí es donde se va a acumular toda la EC y por tanto, todo el amoníaco. En lo que serían los parámetros, tenemos un rango bastante grande a la hora de mantenerlos porque no necesitan una exclusividad como por ejemplo otras familias de peces que podrían ser los discos. Los parámetros vienen a ser los genéricos. Entre 6 y 7,5 de pH, la dureza son proclives a vivir en aguas un poquito duras, pero también los podemos tener en aguas blandas y bueno, en líneas generales debemos de tener esos cuidados si los queremos tener con una buena salubridad y si queremos que nos lleguen a vivir el tiempo que verdaderamente merece esta familia de peces vivir. Y nada más, en este vídeo espero que aunque se haya hecho un poquito más largo de lo que os tengo acostumbrados, espero que os haya quedado claro cómo cuidar un golfis y si tenéis algún tipo de pregunta ya sabéis que me tenéis en los comentarios que respondo todos y por mi parte nada más. Que paséis buena tarde, amigos.